Murder en Ka'apangán. En español, Daniel Sancho. 29-year-old rising star, Spanish chef. Confesó haber matado al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Despiadadamente y sin remordimientos. Prisión provisional para Daniel Sancho. I'm a team can't buy it. I've been detained in Thailand. Cerca de la medianoche del 3 de agosto de 2023, el chef español Daniel Sancho, celebre por ser tanto hijo, como nieto de reconocidos actores españoles, reportaba la desaparición del cirujano colombiano Edwin Arrieta, un cercano amigo con el que supuestamente planeaba asistir a la famosa fiesta de la luna llena. Una monumental celebración que tiene lugar cada mes en la isla tailandesa de Koh Phangan. Según lo reportado por Sancho, él y Arrieta habían tenido una fuerte discusión en la noche del 2 de agosto tras la que el colombiano habría dejado el hotel en el que se hospedaban. La denuncia preocupó a los policías tailandeses, pues ese mismo día, trabajadores del basurero local habían reportado un macabro hallazgo. Una pelvis humana y lo que parecían ser restos de intestinos envueltos en un costal de fertilizante. Se sospechaba que los restos pertenecían a un extranjero dado el tamaño de la pelvis. Después de una investigación preliminar, las autoridades tailandesas concluyeron que Sancho era la última persona con la que el desaparecido había sido visto. Tras esto, miembros del cuerpo de policía tailandés llevaron a Sancho a la estación de Koh Phangan y después de un fuerte interrogatorio en el que le mostraron contundentes evidencias, el chef español aceptó haber asesinado y desmembrado al cirujano colombiano. ¿Pero cómo fue que las autoridades tailandesas lograron arrancar tal confesión a Sancho? ¿Qué tipo de evidencias tenían que desarmaron inmediatamente su coartada? ¿Cuál era la naturaleza de la relación entre Sancho y Arrieta? Y más importante que todo esto, ¿Qué fue lo que motivó a un reconocido chef europeo y hijo y nieto de conocidos actores a cometer tan horrible crimen? Hoy en la Sala 6 trataremos de contestar todas estas preguntas. Yo soy Erika y una vez más te traigo una muestra de todo lo que puedes ver y no te imaginabas que existiera. Edwin Miguel Arrieta Arteaga era un cirujano estético y reconstructivo nacido en la población de Lórica, Córdoba al noreste de Colombia el 13 de marzo del 79. De orígenes humildes Edwin aprendió con el ejemplo lo que era el trabajo duro. Sus padres un restaurador de radios y televisores y una maestra de escuela primaria trabajaban de sol a sol para sacar adelante a Edwin y a su hermana mayor Darlene. Dedicado e inteligente Edwin siempre destacó en sus estudios. Se graduó con honores del colegio fue estudiante destacado en la Universidad Metropolitana de Barranquilla y se especializó en cirugía plástica estética y reconstructiva en la Universidad de Buenos Aires. Un año después de terminar su especialización en Argentina regresó a Colombia y abrió un consultorio de cirugía estética en Montería capital del departamento de Córdoba. a la vez que prestaba sus servicios como cirujano reconstructivo en varias clínicas de la región ayudando a pacientes con heridas por quemaduras accidentes de tránsito y armas de fuego. Con la dedicación inteligencia y carisma que siempre le caracterizaron se forjó una reputación como uno de los cirujanos estéticos más reconocidos del Caribe lo que le dio acceso a una prosperidad y riqueza que de niño solamente podía soñar. Con una carrera exitosa y una vida cómoda Edwin estaba listo para darle un nuevo rumbo a su vida. Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo nació en Madrid, España el 11 de junio del 94. Nieto del reconocido actor español Sancho Gracia e hijo del también actor Rodolfo Sancho y de la hoy empresaria Silvia Bronchalo. Daniel creció rodeado por la fama y el lujo tan pronto como terminó el colegio quiso jugar tenis profesionalmente pero en poco tiempo desistió y comenzó la carrera de administración de empresas en una prestigiosa universidad de Madrid posiblemente por influencia de su madre. Sin embargo tras titularse en el 2018 Sancho Bronchalo decidió nuevamente dar un cambio de rumbo en su vida. Dos años después de recibir su título de administrador comenzó su formación como chef en la academia francesa Le Cordon Bleu una de las escuelas de cocina más prestigiosas y costosas de Europa. Pero pese a su privilegiada formación Daniel Sancho nunca tuvo una trayectoria laboral sobresaliente nunca ejerció la carrera que estudió y como chef su experiencia se limitaba a una hamburguesería en Madrid de la que supuestamente era socio. Sin embargo las redes sociales de Daniel Sancho poco mostraban de su faceta emprendedor. Su página de Instagram era testimonio de costosos pasatiempos fiestas en yates y viajes alrededor del mundo. En su canal de YouTube creado en mayo de 2022 pero que cuenta con apenas seis videos se puede ver a Sancho cocinando en una lujosa terraza de un apartamento en un exclusivo sector de Madrid cuya renta podría llegar hasta los 1.500 euros al mes. ¿Quién sostenía este costoso estilo de vida? A raíz de este caso la práctica conocida como yatim parece estar en boca de todo el mundo. Este término en realidad describe un tipo muy particular de trabajo sexual y tiene su origen en la palabra inglesa yat yat y hace referencia a grandes fiestas organizadas por multimillonarios a las que son invitados atletas artistas socialites e influencers de alto perfil. Aunque parece una práctica social normal yatim hace referencia a servicios sexuales que prestan estas celebridades a cambio de contactos publicidad trabajo financiación mayor presencia en altos círculos sociales y por supuesto grandes sumas de dinero. De acuerdo a investigaciones hechas por varios medios norteamericanos y europeos el pago de cada score puede alcanzar los 35 mil dólares por fiesta. Estamos preparando un video que analiza el fenómeno del yatim a profundidad así que suscríbanse para que no se lo pierdan. Sancho provenía de una familia rica que lo rodeó de lujos y comodidades desde su infancia pero en la actualidad su escasa experiencia laboral le dificultaba sostener por sí mismo el estilo de vida al que estaba acostumbrado. Él disfrutaba de hobbies de alto perfil esquí en los Alpes surf en Canarias fiestas en Ibiza difícilmente podría costear por sí mismo la vida que anhelaba sobre todo si tenemos en cuenta que el salario medio de un cocinero en España rodea los 1.600 euros al mes. Daniel Sancho por ende parecía encajar con este tipo de perfil de Scorps de lujo una socialité de clase alta con buen cuerpo que busca generar contactos de altas esferas sociales mientras gana mucho dinero para mantener cierto estilo de vida. Según lo declarado por Sancho fue precisamente prestando servicios como Scorps que conoció a Edwin Arrieta de acuerdo a lo recogido por medios españoles Arrieta y Sancho tuvieron su primer encuentro en el lujoso Hotel Wellington de Madrid en enero de 2022 a partir de entonces según ha dicho Sancho comenzaron una relación en la que el colombiano pagaba fuertes sumas de dinero a cambio de los favores sexuales del español Sancho entonces comenzó a disfrutar de frecuentes fiestas viajes a los destinos más exóticos y hoteles de lujo que eran costeados por Edwin quien además le asignó una mensualidad que rondaba los 25 mil euros lo que le permitió al español mantener sin el auspicio de sus padres el nivel de vida al que estaba acostumbrado no es claro si Sancho prestaba sus servicios a terceros o Edwin era su único cliente lo cierto es que desde el 2022 la vida de este cocinero español dio un vuelco total dejó la casa de su abuela con quien vivió toda su vida se mudó a un lujoso apartamento en un exclusivo sector del norte de Madrid a menos de un kilómetro del famoso estadio Santiago Bernabéu todo parecía al alcance de Sancho quien justificaba sus excesivos gastos ante familiares y amigos diciendo que era socio de una hamburguesería en un exclusivo sector de Madrid y de un servicio de catering ambas empresas ya han desmentido cualquier vínculo con el confeso asesino a día de hoy no es del todo claro cuáles eran los planes que tenía Edwin para su relación con Sancho lo que se sabe es que el cirujano colombiano desde hacía tiempo había planteado trasladar su sede de operaciones al viejo continente Arrieta ya contaba con una numerosa clientela en varios países y ahora esperaba llevar su modelo de negocio que había tenido gran éxito en el Caribe a las principales ciudades de España amigos y familiares de Edwin han dicho que este esperaba poder abrir consultorios en Madrid y Barcelona para mediados de 2024 igualmente personas del entorno del cirujano han declarado ante la prensa que Edwin quería ampliar sus horizontes económicos diversificando sus inversiones por lo que buscaba nuevos prospectos de negocios en España para poner una parte de su dinero no son claros los planes que Sancho tendría para su futuro económico de sus declaraciones se desprende que quería terminar su relación con Arrieta pero no se sabe si además planeaba dejar del todo el yatlo ni como se planteaba solventar su costoso estilo de vida una vez desprovisto de las cuantiosas rentas que percibía como Scott lo cierto es que Sancho estaba necesitado de dinero de mucho dinero tanto para crear un emprendimiento que le permitiera independizarse como para sostener su costoso estilo de vida supuestamente fue por ello que aceptó prostituirse y fue por ello que se acercó a Edwin Arrieta es posible que Edwin y Daniel se conocieran gracias al sexo pero es seguro que permanecieron juntos por dinero al final todo refiere al dinero Daniel pudo haber visto en Edwin un modo de sustentar su estilo de vida y la posibilidad de tener la financiación necesaria para abrir su negocio tal vez pensó que lo que no pudo obtener por talento lo conseguiría explotando su cuerpo Edwin por otro lado posiblemente vio en Daniel una inversión la oportunidad de forjar un proyecto económico sólido en Europa y comenzar así a codearse con la élite social española tal vez pensó que aquello que le fuera negado al nacer podría ser alcanzado con trabajo duro sea como fuere es innegable que Arrieta gastó fuertes sumas de dinero en Sancho además de supuestamente asignarle una manutención de 300 mil euros al año unos 1.300 millones de pesos colombianos una amiga cercana de la familia Arrieta dijo a la prensa colombiana que Edwin ya le había hablado de su relación con Sancho y que planeaba iniciar su vida en España metiéndose de socio en un restaurante de hamburguesas mientras homologaba su título para poder ejercer en Europa finalmente el dinero ya no pudo sostener más la relación para Edwin el inicio de su vida en España era ya inminente pero Sancho no podía soportar la idea se suponía que debía mantener una relación de negocios con su amante y que iba a pasar con su familia cuando le pidieran cuentas iba a tener que presentar a Arrieta el hombre que supuestamente le pagó por sexo durante más de un año como su inversor que iba a pasar con su pareja era definitivo Sancho ya no podía continuar con su relación con el cirujano colombiano Daniel Sancho llegó a la isla tailandesa de Koh Phangan en la tarde del 31 de julio de 2023 y se registró en el hotel de cinco estrellas cercano a la playa de Salat al norte de la isla en la tarde del primero de agosto Sancho alquiló una moto pequeña y se dirigió a un supermercado allí el español realizó la compra de un cuchillo de ocho pulgadas tres paquetes de bolsas de basura dos paquetes de guantes de cocina un paquete de amarres plásticos estropajos mallas de metal de acero inoxidable y 120 metros de papel film lo que se conoce en Colombia como vinipel sandía melón y uvas por un total de 1526 baht tailandeses alrededor de unos 40 euros o 175 mil pesos colombianos según los videos de seguridad del supermercado Sancho realizó la compra a las 5 y 3 pm hora tailandesa y regresó a su hospedaje hacia las 3 de la tarde del miércoles 2 de agosto Edwin Arrieta llegaba al puerto de Tong Salah después de más de tres horas de viaje por aire tierra y mar desde Bangkok en el puerto lo esperaba Sancho con quien recorrió la paradisíaca isla en la pequeña moto hasta que finalmente llegaron al hospedaje de Hat Salah ingresaron ingresaron juntos a la villa número 5 y la muerte se hizo presente Edwin Arrieta el exitoso cirujano estético y reconstructivo hecho a pulso el hijo de Leobaldo Arrieta y Marcela Arteaga hermano de Darling ese alegre niño que creció en el popular barrio Cascajal de Lorica jamás volvería a ver la luz de un nuevo día tras la muerte de Edwin Sancho se dispuso a cortar el cuerpo en 17 pedazos utilizando las herramientas que había comprado una vez descuartizado el cuerpo el chef español comenzó a embolsar las partes como si se tratara del sobrante de alguna de sus recetas destinado al basurero cuando ya tuvo todo embolsado se dispuso a limpiar la escena del crimen en un inútil intento de eliminar las evidencias de su delito el proceso completo le tomó alrededor de tres horas tras las cuales puso un par de bolsas en una maleta deportiva y se dirigió hacia la playa de Salat en donde alquiló un kayak ofreciendo mil dólares a un tendero local subió su horrible carga se alejó 300 metros de la playa y arrojó al mar dos bolsas con partes de los restos mortales de su otrora amante y benefactor es difícil tratar de imaginar qué pensamientos cruzaban por la mente de Daniel Sancho mientras llevaba a cabo su siniestra operación lo que sí sabemos es que pasó la noche en la misma villa en la que asesinó y descuartizó a Edwin y que durante la mayor parte del 3 de agosto estuvo tirando las bolsas con los restos del cuerpo mutilado por toda la isla al final del día en su maleta solo quedaba el cuchillo ensangrentado algunos amarres plásticos gasas llenas de sangre y el recibo del supermercado tal vez pensando que había logrado encubrir su horrible crimen Sancho asistió a un lujoso restaurante de la isla para cenar o tal vez para celebrar prematuramente su éxito ignorando que la muerte aún tenía asuntos pendientes con él la última vez que la familia de Edwin Arrieta tuvo noticias de él fue en la mañana del 2 de agosto alrededor de las 8 y media de la mañana hora de Tailandia 8 y media de la noche del 1 de agosto en Colombia Edwin le informó a Darlene su hermana que ya se encontraba en Van Gogh y se disponía a tomar un vuelo hacia Surat Tani de donde partiría hacia Copangán horas más tarde cerca de las 10 de la mañana del 2 de agosto hora colombiana es decir a las 10 de la noche en Tailandia tanto Darlene como sus padres intentaron contactar a Edwin sin ningún éxito ellos no lo sabían aún pero para ese momento él ya estaba muerto al no recibir ninguna noticia de su hermano Darlene comenzó a contactar amigos de Edwin y fue así que supo que él había viajado con un amigo español desde el celular laboral de Edwin Darlene comenzó a revisar las historias de los contactos de su hermano en Instagram hasta que vio un video en donde había un post de una playa en Tailandia entró al perfil de quien lo había posteado y le envió un mensaje privado obviamente se trataba de Sancho Bronchalo la conversación entre Darlene y Sancho tuvo lugar cerca de las 11 y media de la noche del 2 de agosto hora tailandesa este dijo no saber nada de Edwin por lo que ella le pidió o más bien le exigió darle parte a las autoridades cosa que Sancho no haría sino hasta 24 horas después inmediatamente después de hablar con Sancho Darlene se puso en contacto con el consulado colombiano para denunciar la desaparición de su hermano y en diálogo con Karen Tobar cónsul colombiana en Tailandia le solicitó no dejar salir del país a Sancho Bronchalo a raíz de la denuncia de Darlene el consulado colombiano se puso en contacto con las autoridades tailandesas quienes discretamente comenzaron a vigilar a Sancho unas horas después de esto se dio el reporte de los restos humanos encontrados por parte de los trabajadores del basurero local por lo que las sospechas sobre Sancho se intensificaron agentes de la policía tailandesa siguieron al sospechoso hasta el lujoso restaurante en el que cenó la tarde del 3 de agosto una vez Sancho dejó el restaurante los oficiales vieron que había olvidado su maleta deportiva en la mesa dentro de ella encontraron el cuchillo ensangrentado y la factura del supermercado Sancho no sabía esto pero para el momento en que reportó la desaparición de Edwin Arrieta la policía tailandesa ya había encendido todas las alarmas en su contra el comportamiento del español era errático y sospechoso parecía distraído y puso el reporte con calma pero tenía vendas mal puestas y notorios arañazos en brazos y manos después del reporte la policía le permitió irse a su hospedaje al día siguiente el 4 de agosto la policía lo puso oficialmente bajo custodia lo interrogó y le mostró las evidencias que tenía en su contra la maleta llena de pruebas y el video de seguridad del supermercado finalmente Sancho confesó el atroz crimen pero sus explicaciones dejaron más preguntas que respuestas Sancho declaró que conoció a Edwin trabajando como escort que desde 2022 tenía una relación en la que cambiaba sexo por dinero y que ni sus padres ni su pareja estaban al tanto de su doble vida más importante que todo eso dijo que él había querido terminar su relación con Edwin pero que este lo amenazó de muerte varias veces y que lo extorsionó por publicar supuestas fotos íntimas que hoy no aparecen además Sancho dijo que tenía miedo de que la imagen de su familia muy célebre e influyente en España se viera afectada por sus decisiones y que el colombiano a quien públicamente acusó de tener nexos con el narcotráfico le pudiera hacer daño a él y a los suyos soy culpable dijo el español a la policía pero yo era el rehén de Edwin era una jaula de cristal pero una jaula me hizo destruir la relación con mi novia me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho de acuerdo con su versión él y Edwin discutieron de manera airada al llegar al hospedaje de Hat Salat pues el colombiano le pidió que practicaran sexo y él se negó según Sancho Edwin comenzó a presionarlo por lo que comenzaron a forcejear y él le dio un puñetazo al cirujano en defensa propia el colombiano cayó al piso y se golpeó la cabeza perdiendo la vida inmediatamente sin embargo esta versión contradice el dictamen forense según el cual Edwin habría muerto producto de una puñalada en el cuello y que Sancho habría comenzado a descuartizarlo cuando todavía estaba vivo ni siquiera quiso cerciorarse de que su víctima estuviera muerta el confeso asesino ha dicho a medios españoles que tenía planes de contraer matrimonio a mediados de septiembre en Indonesia con su ahora expareja sentimental una madrileña de quien no se sabe más que su nombre Laura pero si planeaba un matrimonio tan próximo con su novia de hace cinco años cuál fue la relación que arruinó Edwin medios españoles señalan que la joven ha decidido alejarse y permanecer en el anonimato Laura no ha hecho ni la más mínima declaración ni ha expresado ningún tipo de sentimiento de manera pública ya sea por su propia voz ni por medio de terceros sobre las acusaciones que tanto Sancho como medios españoles han hecho en contra de Edwin Arrieta y su familia hay poco que decir los padres de Edwin rozan ya los 80 años y Darlin trabajaba desde hace varios años con él quien por otra parte ni siquiera tenía una propiedad a su nombre la única casa que tuvo en la vida la vendió para comprarle un apartamento a su hermana lo único que tenía Edwin era su nombre su reputación y el dinero que ahorró como resultado de más de 10 años de trabajo y que no dudó en compartir con sus amigos y allegados incluyendo al mismo Daniel Sancho quien terminó asesinándolo familiares amigos clientes y colegas de Edwin Arrieta han expresado el profundo dolor que les ha provocado la repentina muerte del exitoso cirujano colombiano que Dios perdone a ese señor declaró la madre de Edwin yo no lo puedo hacer por otra parte personas cercanas a Sancho han expresado la preocupación que les inspira su caso pero han dado pocas declaraciones aunque en pasados días mediante un comunicado su familia expresó sus condolencias a la familia Arrieta Arteaga por lo sucedido varias personas del entorno de Sancho han sido entrevistados por medios españoles incluyendo a un ex compañero de colegio quien lo describió como un narcisista y arrogante en el programa español código 10 el ex compañero de Sancho declaró nos sorprendió un poco que se viese envuelto en un descuartizamiento pero no nos sorprendió que estuviera en un lío y concluyó diciendo era un chaval que desde su posición social hacía lo que quería porque no iba a tener consecuencias al momento de publicar este vídeo Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo se encuentra recluido en la prisión de Koh Samui una de las prisiones más duras del sudeste asiático en donde no hay lugar para los débiles la fiscalía tailandesa ha hecho público que pedirá la pena capital para Sancho por los delitos de homicidio premeditado y ocultamiento de pruebas por lo que se sabe la defensa de Sancho insistirá en que la muerte de Arrieta fue accidental que Sancho actuó por desesperación e impulsado por las amenazas de Arrieta a pesar de que las evidencias contradicen dicha versión de cualquier forma podrían pasar años antes de que se dicte un veredicto final en este caso a pesar de que tanto medios españoles como la defensa de Sancho insiste en que la relación de Daniel y Edwin era netamente pasional al repasar los eventos queda muy claro que había fuertes motivaciones económicas detrás de los actos de ambas partes un joven acostumbrado al lujo pero que no tenía un proyecto de vida claro que vio en Edwin una fuente de dinero y un exitoso cirujano colombiano formado a punta de trabajo duro que terminó siendo asesinado por no ser suficientemente cauto en un mundo en el que no hay lugar para los débiles ¿qué opinan ustedes? los invito a dejar en los comentarios cuáles creen que eran los verdaderos motivos de Daniel Sancho ¿creen que se le aplicará la pena capital? en la sala 6 estaremos muy pendientes del desenlace de este caso si les gustó este vídeo los invito a compartirlo y ya que llegaron hasta aquí no olviden de darle like y suscribirse a la sala 6 para más casos escalofriantes por ahora me despido yo soy Erika y recuerden que la verdad está allá afuera y y y Gracias por ver el video.